Todo preparado para atacar a Netanyahu, Irán ha encendido las alarmas en todo el mundo al darse a conocer el inicio de su ataque en contra de Israel, en respuesta al atentado ocurrido en Damasco. Ahora tanto israelíes como estadounidenses se encuentran en estado de emergencia inminente con sus líderes temiendo por su vida. Esto sin duda le costará muy caro a Netanyahu, quien en su intento de bravuconería contra la nación persa ahora se encuentra temblando de miedo ante los ataques que ya se pusieron en marcha por el norte de Israel. ¿Cuánto tiempo tomará para que Netanyahu se ponga de rodillas y suplique perdón a Irán? ¿Será que este es el inicio de un nuevo conflicto mundial? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Solo tenemos 24 horas. Así de drásticas y alarmantes han sido las declaraciones de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos luego de que se activaran las alarmas ante el inesperado ataque iraní contra Israel. Desde Washington se encuentran viviendo momentos de tensión y al igual que su aliado Benjamín Netanyahu, no paran de temblar de solo hacerse la idea de la magnitud de la respuesta iraní. Y es que el primer ministro de Israel pensó que solo serían palabras amenazas, pero hoy se ve acorralado por los persas. Al respecto, un funcionario de la administración Biden manifestó a la agencia internacional CBS lo siguiente. El ataque iraní a Israel es inminente y ocurrirá hoy. De igual manera, confirmó que este ataque será con drones que se enviarán a sobrevolar sobre Israel, reflejando así la preocupación que azota a los sionistas y sus aliados norteamericanos. Así, a pesar de que Teherán asumió una posición de confidencialidad, no indicando públicamente qué día será ejecutada su respuesta ante el atentado en Damasco, evidentemente se ha revelado información que pone los pelos de punta a Netanyahu. Asimismo, otros dos funcionarios de la potencia del norte aseguraron desde la Casa Blanca que del gran ataque iraní se prevé el uso de más de 100 drones y docenas de misiles dirigidos a objetivos militares dentro de Israel. Todas estas advertencias de la administración Biden provienen en gran medida de las declaraciones pasadas de un funcionario iraní, donde anunciaba que después de este ataque se responderán bombardeando a los sionistas. Y recordemos además que fue el propio Netanyahu quien tomó en menos estas declaraciones e incluso afirmó no temer a simples palabras. Además de ello, los agentes gubernamentales norteamericanos señalaron que este ataque sería un desafío casi imposible de ganar para Israel, aunque existiera la posibilidad de que los iraníes opten por un ataque de menor escala, por lo que Biden desde ya está asumiendo que Israel caerá a manos de Irán de cualquier manera. Por ello, ante todo este ambiente de miedo y tensión, el Departamento de Estado de Biden advirtió días antes a toda la comunidad estadounidense en Israel que se trasladen fuera de las principales ciudades y alertó a sus empleados del gobierno en Tel Aviv que se les podría restringir la movilidad sin previo aviso. De esta manera, Washington, tras haber expuesto a su país a la destrucción, ahora protege a sus ciudadanos ante el inminente ataque iraní. Pero la pregunta es, ¿quién protege al tan desafiante Netanyahu? Al parecer esta vez solo le queda alertar a su población de las represalias venideras y aceptar su fin al desafiar a la nación persa. Pero más allá de eso, no solo Biden ha alertado a sus connacionales que viven en Israel por las consecuencias de sus propios actos, pues la amenaza es tan grande que naciones como el Reino Unido, India y Francia advirtieron también a sus ciudadanos que se mantengan alejados de Medio Oriente, especialmente de Israel, hasta nuevo aviso, algo que nos hace pensar que realmente lo que viene no dejará ni un rastro de ganas de volver a arremeterse contra Irán. De la misma forma, no solo entre las autoridades del Estado sionista se ha reflejado el miedo, sino que todos los gremios también han sido advertidos respecto a la presencia del armamento iraní, asegurando que esta es una realidad alarmante que sucederá en las próximas horas. Es por ello que Israel, Benjamín Netanyahu, llevará a cabo una reunión de emergencia con su gabinete y la asistencia total de altos funcionarios militares y de defensa para discutir la preparación final ante un ataque. Y es que al parecer Israel planea renunciar a la idea de una respuesta al ataque iraní y solo pretender esperar las consecuencias y lo que esto genere consigo. Esto se debe a que Israel tiene claro que no existen posibilidades ante el ataque iraní, ya que sin obtener declaraciones públicas de Teherán, su principal aliado ha logrado llenarlo de miedo al advertirle sobre la aplastante represalia que se avecina, tan solo mencionando una pequeña parte del poderío militar de Irán. Por esta razón, Netanyahu ya acepta la derrota, sobre todo tras el anuncio de que su administración se prepara para escenarios adversos que los sobrepasarán y significarán un gran desafío para su población. Todo esto cuando se le preguntó por la situación de Israel en el conflicto con Irán. Así, este accionar se expande por todo el Estado israelí, donde el ministro de Transportes también ya se ha reunido de manera extraordinaria con los directores de empresas de transporte público de todo el territorio para advertirle sobre el ataque de represalias iraní. Prácticamente en estos momentos Israel se encuentra paralizada, en busca de refugios para no sufrir las consecuencias del ataque venidero. Sus calles y los vuelos también se encuentran paralizados ante toda la desesperación de la gente, exigiendo las declaraciones de sus representantes, quienes brillan por su ausencia, una vez más, luego de haber llevado a esta situación. Y es que siendo realistas, la población de Israel sabe que quienes sufrirán las consecuencias no será ninguna de sus autoridades, ni siquiera el hack tancioso y amenazante personaje que tienen como primer ministro, sino ellos como ciudadanos que tendrán que vivir de cerca todo lo que esta respuesta desencadena ante la excesiva hostilidad de Netanyahu. Ciertamente queda claro que estamos frente a un supuesto líder que presumía valentía y poder, pero que ante el peligro real no hace más que escapar sin asumir la responsabilidad. ¿Acaso Netanyahu vive tranquilo con tanta carga detrás, incluida la vida de miles de inocentes dentro de los cuales puede incluso estar su propia gente? Por otra parte, funcionarios estadounidenses se muestran aún más consternados luego de anunciar que han recibido la notificación de que Irán se comunicó directamente con Washington para advertir que las tropas de la Casa Blanca que se encuentran en la región serán también objetivo de los ataques si intervienen en el desarrollo del conflicto con Israel. Es por ello que Biden alertó a su milicia con total rapidez ante la advertencia de Irán frente a este conflicto y se apresuró a insistir en abandonar a las Fuerzas Armadas de Israel por temor a la implicación que pueda tener su nación en este conflicto que escalará a niveles inimaginables. Es decir, una vez más abandonaron a Netanyahu. Mientras tanto, fuentes internacionales señalan que la Fuerza Aérea de Israel ha permanecido en el aire durante las últimas 48 horas a lo largo de todas sus fronteras en un inminente estado de alerta alta, donde solo se verán capaces de luchar 10 minutos sobre los misiles iraníes que se encuentran en el aire. Y respecto a ello, la última información que se tiene sobre este conflicto es la activación de la alarma de ataques aéreos sobre Israel, donde se vislumbran decenas de cohetes que sobrevuelan el norte de Israel como inicio de la estrategia bélica de la nación persa. De esta manera, podemos afirmar que el contraataque iraní ha comenzado y ahora es imparable. Ahora las represalias serán cuantiosas por lo que se espera la destrucción total de Israel luego del atentado perpetrado sobre el consulado de Irán en Damasco que no cayó para nada bien entre los persas. Israel sabe que ya es tarde para disculparse. Netanyahu ni siquiera da la cara y en consecuencia su población prácticamente asume que los abandonó en medio del fuego cruzado que él mismo con su odio absurdo y los crímenes cometidos ha generado. Ahora bien, con el conflicto completamente imparable, ¿cuál será el resultado? ¿Será que estamos frente a la caída histórica de Israel y la eliminación de Netanyahu? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kaba, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande